¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, para empezar con esto tengo que contarles tres cosas. La primera es que está haciendo un frío de mierda. La segunda cosa es que como escuchan mi voz está mal. O sea, ya no puedo. Esto está mal, esto está mal. Créanme que... Por eso no subí el video, perdónenme por no subir el video. Disculpen que fue mi error. Pero ahora estamos ya, ahora sí, con toda la energía. Estamos ya directo. Y la tercera cosa es que tengo que contarles una historia. Y para esto nos vamos a remontar hace nueve meses atrás. Ya, miren, cuando yo era un joven, ingenuo de la vida tratando de vivir en una ciudad desconocida. Tuve un ángel de la guarda. Pero este ángel de la guarda me dio dos días a un poco incorporarme en la ciudad, digamoslo así. Pero cuando yo empecé a hacer estos videos, él me dijo, Oye, tienes que ser no solo de comida de Lima, tienes que ver la comida que sea de otras provincias. Entonces él me dijo, ¿por qué no haces un video de comida de mi provincia? O bueno, no sé si dice provincia, dice como... No sé cómo se diga, pero me entienden, provincia. Él resulta ser que es de Arequipa. Es una... Para el que no sepa Arequipa, es una provincia. Les voy a dejar una foto. Exacto. Pero nunca he comido nada que sea de ahí. Entonces necesito un guía. Así que mi guía espiritual, el cual fue los primeros dos días de llegada, me acompañé en este viaje. Y ustedes van a conocer quién es. Así que vamos. Miren, primero recién el restaurante es que está... Miren, tiene bastante gente, o sea, es... Tiene un tema súper lindo, la temática está súper tranquila y aparte es como que un ambiente chévere. Van a ver unas imágenes súper buenas. Miren, vamos a empezar a comer y pasaba con las entradas. Y el chiste de esto es que hay como zarzas, es como un encurtido. Lo que les puedo decir para que tienen que hacer es un encurtido, pero de diferentes carnes. Imagínense que estas, esta es salsa de chancho, salsa de chancho de grilladilla y salsa de patas. Está buena, está buenaza. Está súper bueno. Miren, la mejor referencia que les puedo dar para una salsa, ven. La mejor referencia que les puedo dar para una salsa es como un encurtido, pero en vez de que les tenga una... Enchuga. Charrón. Tiene como el punto fuerte una... Tiene como punto fuerte una proteína, o sea que en este caso es el pato, el chancho, es... Bien variado. Está súper bueno, está muy bueno. Bien, hasta este punto se supone que tenemos que ya estar en el restaurante. Bueno, ustedes van a estar viendo esto cuando yo esté en el restaurante y de verdad estoy teniendo algunas expectativas para entrar, ¿no? Pero, ¿por qué vinimos a un buffet? Miren, escogimos un buffet porque obviamente no vamos a probar, o sea, un plato súper estrella en un buffet porque... Van a ser comida en cantidad, entonces no se preocupen tanto de cada detalle. Pero, es como que para tener una idea más o menos de en qué cosa nos estamos metiendo con la comida de Equipeña, ¿ya? Ya que me acoí y ya que mi acompañante de hoy no quiso aparecer en el video, ¿por qué? Yo no sé, pero estamos con un acompañante. Por favor. Hola, a ver, presentate, por favor. Soy Alejandro Calderón Andriansen. Él va a ser nuestro acompañante ahora porque... Bueno, él tiene sangre de Equipeña, ¿no? Él no va a ser nuestro guía, pero estamos encargados con él, así que él va a ser nuestro... Nuestro guía de hoy. Vamos a empezar con los platos un poquito ya no tan normales. Bueno, o sea, para una persona que no ha comido este tipo de cosas, miren. Este, esta pequeña cosa que ven aquí es chancho Arequipeña. La verdad es que no sé, pero la carne está que se... O sea, pueden ver como literal la carne, agarran y... O sea, se deshace, ¿ah? O sea, es... No sé, pero esto se ve bueno. Papa arellena de Arequipeña. Esto es como, creo que carapulcra. Y, bueno, el arroz con pato. ¿Qué tal? ¿Qué tal te está gustando? ¿Qué tal te parece? Me parece muy bien esta comida. Está genial. Miren, me acabo de dar un dato súper, súper, súper bueno del local. Que se supone que estas piedras que ustedes ven acá, o sea, todo el local está chancho en este... Se supone que esta piedra es Arequipeña, entonces como para rescatar todo lo típico de Arequipa y ese tipo de cosas, hicieron el restaurante con este tipo de piedra y está súper, súper bueno. Acabo de descubrir que hay otro tipo de chicha, que no es la chicha morada, la que normalmente existe. Hay una chicha arequipeña, que es, o sea, bueno, me acabo de enterar que existe una chicha arequipeña, que es esta. No es como la otra, que es moradita, o sea, tiene un parecido. Miren, así nomás. A simple vista tiene un parecido súper, o sea, por el color nada más, pero se supone que esta tiene un poco de alcohol. No tiene alcohol, ya, pero está un poco fermentada, entonces le hace un sabor un poco más fuerte de lo que normalmente debería ser, ¿no? No sé si soy yo, o esta sabe como a caña, más o menos, pero a maíz, a maíz, a maíz, a maíz. Pero está, pero está buena, está rica. Está buena, sí está buena. Está más leve el sabor, pero está buena. El adobo, la magia del adobo, miren, la magia del adobo, el adobo, yo sinceramente desconozco de los términos de incociones que tenga el adobo, pero el adobo aquí es como una, no sopita, sino como chacho, pero obviamente adobado, pero que tiene, solo quiero, solo quiero, quiero, solo quiero que vea. Normalmente me dijeron que se come con pancito trozado, para que puedas agarrar todo el jugo y te lo embebas ahí, claro. Pero el chacho es, o sea, la carne del chacho llega a ser tan tierna que ya se te deshace, o sea, tranquilamente agarras una cuchara y empiezas, es súper bueno, está demasiado rico, está demasiado bueno, está demasiado bueno. ¿Qué es lo que pasa ahora de convenio? ¿Estás súper bueno? En este punto ya la comida está entrando muy difícilmente, así que les voy a mostrar ya por el, que el hecho del que vinimos ya, miren, por el tema del que fue la primera y que me llamé fue, porque no he probado desde que llegué a este bello país, un solo rocoto relleno. Entonces, para salvar la saciedad y al fin descubrí de qué se trata este, este, este rocotito, este rocotito, voy a probar el pastel de papa con rocoto, rocoto como es el rocoto, y a ver qué tal está. Miren, se supone que así tiene que quedar un plato con rocoto, miren, se supone que así tiene su pastel de papa y tiene su rocoto rellenado, como ustedes saben, aquí en Perú hay una infinidad de ajís, pero mortal, hay un montón de ajís. En especiales le meten carne, le meten, la verdad es que no sé, entonces lo vamos a probar a quitar esta. Sí pica, pero no se da feo, o sea, pica hasta un cierto punto, pero no es tan fuerte, está bueno, súper bueno, tiene carne, tiene pasta, etcétera, ¿qué es esto? No tiene, está bueno, yo pensé que iba a comprar más de pala, yo pensé que iba a comprar más de pala, no podemos pasar de pala. No sé a qué debe saber un rocoto relleno, pero qué tal, yo creo que del 1 al 10, yo creo que del 7 está bien, está bueno, está bueno, está bueno, pero no sé, no sé, tengo que probar más a ver qué parecía común. Entonces les voy a decir Lo que sí me gustó de la comida de Ikepeña De verdad, de verdad fue el adobo El adobo y la chicha Esa chicha súper diferente No estuvo tan mala, no estuvo tan ácida No estuvo buena En sí el restaurante ya le pusiera un 7 Porque tenía variedad y la comida estuvo súper buena Para esa comida después estuvo súper buena Y como parecida o bueno ya No voy a decir parecida Yo no he comido comida de Ikepeña, no Pero de los que sí saben Tenía un sabor súper súper bueno ¿A ti qué te pareció? A mí la comida me pareció La sopa, los postres Lo que a mí me gustó fue los postres Yo le pondría a los postres como un 8 Ah, un 8, está bien Y bueno amigos Yo creo que es que vamos a terminar el video Y con este clima Así como está con este clima salimos de los parques Porque les gustan los parques Y siempre he terminado los videos de los parques Así que no se olviden de suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen todos mis videos Y no se olviden de seguirme en Instagram Aquí va a estar apareciendo mi Instagram Para que vayan y me sigan Ahí van a estar apareciendo las fotos de los platos De los que fuimos a comer Antes de acabar el video Tengo que decirles que Gaby Ortiz Aquí les voy a dejar su Instagram Ella fue la que nos dijo para Bueno, ella fue la que nos invitó A ir a este restaurante Porque ella vio que estábamos en el tema de la comida de Lima Pero dijo no, tenía que ir a la comida de Iquipeña Y ya pues Gaby, gracias Le has pasado excelente Nos vemos en el siguiente video muchachos Dale un me gusta a este video Hasta luego Adiós Adiós